Muy bien, vamos a continuar con más y vamos a seguir avanzando porque tenemos que darle información y tenemos que seguir con más buenas noticias. Estábamos hablando acerca de las actividades que usted puede encontrar si de pronto no le gusta disfrutar del carnaval y hay opciones para todos los gustos. Algunos, como ya lo dijimos, aprovechan a disfrutar de las vacaciones, a viajar, a aprovechar estos días. Y para otros, bueno, prefieren irse a acampamentos, retiros espirituales más o menos, un modo creo yo de reencontrarse con su propio yo. Creo que eso es bueno y eso es muy bien. Debería de haber esa opción unas tres veces al año. Porque con todas las actividades que tenemos y con todos los ajetreos, los problemas y los afanes del día a día, pues uno como que se va cargando, ¿no es cierto? Y con estos campamentos, pues, se libera un poquito de todo ello. Bien, quiero darle la bienvenida y felicitar también a nuestro querido Enrique Vidal, reconocido ya como Capitán América Boliviano. Y a Jesús Aguilera, quien está con nosotros para hablarnos un poquito acerca de esta gran, pero gran noticia. ¿No es cierto? 213 horas ininterrumpidas de transmisión en el programa de radio más largo del mundo. ¿Rompieron el récord? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Ya podemos dormir. Es muy importante, son ricos, ¿no es cierto? Suma. 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 Bueno, cuéntenos, ¿la radio RCB? RCB, sí, RCB 107.8, que fue donde se hizo, se inició esto. Perdón, desconozco la radio. No, desconozco información de esa radio. ¿La radio está ubicada dónde? Está detrás del zoológico. La calle exactamente no la sé. Está detrás del zoológico, es la radio que está afiliada a la red de radios Éxito, que emite desde La Paz. Ah, ok. Que emite desde La Paz. Aquí el dial es el 107.8 de la FM. Es en principio relativamente nueva. O sea, en principio nace aquí como radio Éxito. Y luego para relanzar, digamos, estamos con el tema de la... Hicimos esto, ¿no? Así que nace en una conversación con Eric, Eric Valeriano, el director de esta radio. Y nace el tema del récord. De hacerlo allí, ¿no? Ya, Eric Valeriano es el director, digamos así, pero en La Paz. No, aquí en Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz. Director de aquí en Santa Cruz. ¿Esta radio antes existía o es nueva, nueva? Existía como Éxito. Como Éxito. Ah, sí, Radio Éxito. Ah, ok. ¿Y cambian el nombre? RCB. Ah, RCB. RCB. Ok. ¿Se mantienen los mismos ejecutivos y todo? Sí. Ok. De aquí de Santa Cruz, ¿no? De allí... Pero tienen también en La Paz. La conocí. O sea, el informativo le emiten ellos de allí, o sea, se cuelga... Se cuelga todo. O sea, toda la señal viene de La Paz. Es una red nacional. Ok, ok, ok. Está bien. Bueno, eso quería más o menos para que también la gente un poquito vaya informándose. Porque como es nueva, yo veía en las redes sociales, en la página de Enrique, por ejemplo, que iba comentando esto, pero yo decía, ¿y dónde se ubicaba la radio? Porque casi como que no la ubicaba muy bien, ¿no? Porque se modificó el nombre y todo ello. ¿Sí? Ok. La radio RCB, RCB, con la frecuencia 107.8. Sí. Interbolivia. Sí, Interbolivia. Esta sí es nueva. FM 87.7. ¿Son dos radios? Son dos radios. ¿Y tienen la misma señal? No. ¿O se enlazan? Solo por la maratón se enlazaron. Se enlazaron. Sí, solo por la maratón. Pero son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. ¿Y Interbolivia? ¿Dónde está ubicada? Por la avenida Piraí, Cuarto Anillo. Ok. Esta está en la avenida Piraí, Cuarto Anillo. ¡Guau! Yo, pues, mucho no escucho radio. No, no. Ahora ya con las tecnologías... ¿También se las puede en el teléfono? Interbolivia tenemos aplicaciones. Bueno, ambas radios tienen aplicación web, ¿no? O sea, aplicación para Android. ¿También se puede? Sí. Y Interbolivia, la página... O sea, Interbolivia es una revista, es una revista ingresa, es radio y también hacemos videos, digamos, y colgamos en la... O sea, somos plataforma web. ¡Guau! ¿Y también trabajas ahí? Sí. Somos plataforma web, o sea, tenemos una fanpage de más de 20.000 seguidores, tenemos en las redes sociales que estamos bien posicionados, digamos. ¡Qué bien! De hecho, Interbolivia no es solamente fanpage, sino es plataforma propia, www.interbolivia.com. Interbolivia es el... es YouTube, digamos, tenemos más de 4.000 seguidores o superhistores ahí, tenemos Instagram, tenemos... O sea, están en todas las redes sociales. Estamos en Interbolivia. Porque ahora tenemos que interactuar con el tema de la tecnología, no nos podemos quedar, ¿no? No, es muy difícil. Y ahí hay la peculiaridad de que aquí en Bolivia, o sea, es muy curioso, ¿no? O sea, aquí te cuesta unos megas, digamos, escuchar algo por internet, ¿no? O sea, ahí tiene que ser algo llamativo, ¿no? O sea, si tienes los megas y te va a costar algo, o sea, normalmente la gente lo que busca es YouTube, ¿no? Lo que le va a gustar o lo que le va a gustar o lo que le va a gustar. Pero también tienen ustedes ese servicio. Sí, tenemos. ¡Qué bien, chicos! Bueno, ya vamos a estar charlando. Sí. Bien. Me parece muy interesante esta iniciativa. Ahora cuéntenme, ¿cómo es que nace esta iniciativa? ¿Ya existía esta opción en otros países? Y dijimos, ¿por qué no hacerlo aquí, en Bolivia? Buenos días, gracias por la invitación. Como siempre la estoy apoyándolo. Realmente, él en su momento lo hizo de récord en el 2010, con 193 horas, ¿vale? Pero hubo un piqui con italianos. ¿El italiano no fue? Estefano Banieri. Estefano Banieri, que lo dejó en 205 horas, te cuento. O sea, un pique mundial, o sea, no solamente el tipo de Brasil, la gente no se podría decir, hablando del pueblo. Y realmente, él vino aquí a Santa Cruz, justo yo lo conocí a él, y me propuso ser parte del proyecto. Y realmente, eso, como somos bolivianos, y para mí me hacía mucha ilusión, junto con él, poner el nombre de Bolivia a nivel mundial. ¿Por qué es a nivel mundial? Porque esta transmisión también fue enlazada en Madrid, España. ¿Y enrique no le dicen no a nada? No, cuando son cosas buenas, realmente, yo me... Difícil, ¿no? Te da tiempo, pero no le dicen no. Exactamente, y eso que tiene una hijita de tres meses, realmente. Pero se ha apoyado bastante, también ha sido enlazada a México, y en Estados Unidos, una red de radio habla hispana. ¿Qué lindo? Realmente, y gracias a Dios, yo, por mi parte, he invitado a muchas fundaciones, también que el mundo conozca, también que en Santa Cruz, Bolivia, se hace solidaridad. Y realmente, alguien que escuche en España, le sobra unos cuantos millones, así se hace, para invertir en Bolivia en salud, en poder cuidar a los niños de la calle, en muchas cosas. Realmente, lo dejamos el nombre de alto en Bolivia bastante alto. Y como digo yo, somos bolivianos, os fluyo boliviano. Amén. Qué lindo. Y de verdad que es muy lindo de que se puedan unir y se pueda sacar, pues, esta opción, o quizás de pronto, como él lo dice, esta puede ser una oportunidad para que, qué sé yo. Para mostrar, ¿no? Lo que hay en Bolivia. Claro. La peculiaridad de aquí, digamos, o sea, de hacerlo esto que se hizo en el 2010, o sea, como nos comenta aquí, y sale de que, ya que estamos aquí en Bolivia, ¿por qué no lo intentamos, digamos? Y cuando se lo comenté, tú estás loco, digamos. ¿Y cómo hicieron a ver este trabajo? ¿213 horas con 20 minutos? ¿Cómo fue? ¿No durmieron o qué hicieron? Yo no durmí. Él no durmió. Él no durmió. Yo lo apoyé en el proyecto. No, Quique, o sea, el agradecimiento a la Fundación Quique se volcó completamente en el proyecto. Fue el que coordinó todas las entrevistas, las visitas y todo lo demás, o sea, el que coordinó el tema del catering. Un saludo a Típico Chef. Bueno, que también tenían, todos vivían en la radio. En la radio, o sea, se vivía prácticamente en la radio. Se contó con el apoyo de amigos, colaboradores del equipo de Inter Bolivia, un saludo para José Patiño también, para Graciela Velázquez, que fueron los que apoyaron con el tema de la logística, ¿no? A Erick Valeriano y a toda su familia que nos acogieron ahí, que soportaron, digamos, o sea, el constante entrar y salir de gente ajenos a ellos, ¿no? A Adrián también, que nos cedió el espacio de su programa de RCB. Y, bueno, gracias a todo ello, al esfuerzo y a la paciencia, a la gente que, a lo mejor del equipo de Inter Bolivia, que iba, digamos, a las 11 de la noche, 12 de la noche, y me veía a mí con un humor no muy bueno. Bueno, el capitán de América iba con Lepe, esa es una parte fundamental también. Porque cuando empezó Jesús, en la primera madrugada casi me... se rinde. Claro, o sea, el primer día la emoción estuvo todo el día despierto, lo que hizo Domín. También aclara a la audiencia también, que el libro Guinness Record, ¿vale? Le permite a Jesús, le permitía dormir una hora al día, y había un descanso de cada 4 horas a 20 minutos. ¿Pero tenía que ser el mismo o podían rotar? No, el mismo, el mismo. Es un riesgo individual. Es realmente un sacrificio. O sea, no es que, no es que, qué sé yo, yo te paso la posta y yo me voy a dormir y vos venís al otro día temprano, ¿no? No, es de... ¿Es la misma voz? La misma voz. ¿La misma imagen? Ay, no te puedo creer. ¿Cuántos días? Nueve días. Ocho, sí, pues nueve. Yo saqué ocho días y pico. Ocho, ocho días y se... No, porque las otras dos horas no cuentan. ¿Cuál es la hora? No, las dos horas que faltaron, digamos, para dos o tres horas que faltaron, para que sean los nueve días. Claro. Yo saqué, miren, que estaba sacando con mi teléfono. Ocho con ochenta y ocho. Sí, sí. Y dije, ocho con ochenta y ocho, ocho días, pero, verdad, y estaba sacando, ¿no? Faltaron dos o tres horas, faltaron, para que sean los nueve días completos, digamos. ¿Y qué pasó? ¿Quién no aguantaron? En principio ya estaba roto el récord, porque el récord estaba en doscientas cinco horas. Y yo dije, doscientas cinco y diez minutos y ya, digo. Doscientas cinco era el primero. O sea, el que tenía este... El que tenía... Pero imagínense, él nos rompió el récord a las once de la noche. Y a las once de la noche, seguimos, entonces yo me voy a dormir, digamos. Pero siguió hasta el día siguiente, o sea, por poner... O sea, como yo le decía, todo Bolivia ten tu hombros, o sea, no vayas a fallar. O sea, increíble, se lo puso bastante alto. Y lo bonito de esto es que aquí también, en Santa Cruz, en Bolivia, que haya ese pique también, o sea. Porque no es un récord... ¿Quién se va a atrever a romper este récord? Siempre habíamos locos que salimos de la diferencia. ¿Qué sé yo? ¿Ya se puede aguantar? Pues dos días. No, yo no. En televisión peor, ¿no? Pero lo que usted cree, pero realmente no puede aguantar. Sí, se puede. Aquí incluye mucho el orgullo, o sea... El miedo al colo de pez y... El miedo al colo de pez y... No, pero fue algo muy bonito, una experiencia muy linda, o sea, tuvimos invitados, fue como una revista, se podría decir. Porque tenían para, o sea, qué sé yo, para interactuar, para no dormirse tan bien, pues, ¿no? Porque... ¿Cuántas bolsas de café? Ni una. Aquí hay un detalle muy importante, y me gusta decirlo, y me siento orgulloso de él. No podía tomar ni café, ni ejercizante, ni bolear. ¿En qué sentido? O sea, para lo que la gente puede... Claro, por ahí dice no. Por el bajón que ocasiona... El posterior, sí. Exactamente. Claro, sí. Y era el miedo, que él se reñiera, porque temas más traumáticos eran las madrugadas. No, yo creo que aguantarían, ¿saben qué cómo? Si me traen comida. No, gracias a él, lo tenemos bien alimentado. Sí, no, así subió, y creo yo, como 10 kilitos. No, yo te juro, yo cuando viajo y acompaño a mi esposo, cuando tiene viaje largo, siempre digo, yo te acompaño. No, me dice él, no te vas a cansar, no te acompaño. No, y el otro día justo decíamos, no, o sea, para yo no dormirme, porque cuando viajas en carreteras largas, entonces a veces te vence el sueño, ¿no ves? Y él no volea, él no nada de eso, ni toma energizantes. Entonces, yo compro todo lo que hay, y le digo, más allá, parate por favor, vamos a comer pollito, me llevo mi bolsita de papa, chicle, algún chocolate, o sea, son los días que más gasto, porque para estar despierta. Así que, para la próxima me sumo, pero me llevan comida. No, no, puro pollo, puro pollo. Yo creo que dentro de 10 años, lo pasamos. ¿Alguna que antes alguien se quiera animar a hacerlo en otros lados? No, sí, siempre este tipo de cosas se van haciendo, no son cosas que se hacen cada año, no, porque son cosas que desgastan mucho, digamos, yo lo hice en el 2010 y han pasado ya casi 9 años. Son cosas que desgastan mucho, y luego Stefano Abanieri lo hizo en el 2007, digamos, antes que yo lo haga. Ahora, lo último que hizo Stefano Abanieri fue en el 2016, o sea, y normalmente hay un chico también que lo hace en India que se llama Dina, digamos, él lo hizo en el 2011, creo. O sea, son cosas que desgastan mucho y que no se pueden hacer, digamos, cada año, a no ser que haya gente nueva, ¿no? Y la gente no, o sea, a la gente no le gusta, digamos, este tipo de reto, a la gente a lo mejor le gusta ir a hacer su programa de hora, hora y media y listo, ¿no? O sea, hay que quedarse en la zona de confort y vivir allí, ¿no? Es mucho sacrificio. Claro, es mucho sacrificio, ¿no? Pero me mostró el orgullo, o sea, y ponerla, como siempre, boliviano, ponerla el nombre de boliviano más alto realmente... Claro. Es algo hermoso. A ver, ¿cuántas horas de transmisión yo he hecho? Que yo me acuerde, en vivo he hecho casi 24 horas. 24 horas. O sea, imagínense, casi 24 horas sin dejar de hablar, medio complicado, ¿no? No, sin dejar de hablar, o sea, había rato, o sea, lo que sí he consumido hartísimo son pastillitas de menta, hartísimo, porque había rato. Claro, porque se seca, por eso te digo, lo que yo más he hecho, y siempre mi botellita con agua, ¿no? No, y agua. Pero cuando estás hablando no podés, pues, estar chupando pastillas, ¿no? Imagínate si te tragan la pastilla y morirte, ¿no? Sí. Pero, pero es un... Y agua igual como... Yo no podía creer. Yo decía, Kike se ha equivocado en el... ¿En las horas? En el taipeo del teléfono. ¿Qué pasa con Kike? Está loco este tipo. Y yo dije, ¿qué les pasa? ¿No tiene hija que cuidar? O sea, Kike... Pobre Gimá, y decía yo... No, pero... Y había sido cierto. Sí, realmente, mucha gente al principio... Normalmente tengo que... Me toman por loco, normalmente. O sea... Es mejor tener un amigo loco que Opa, ¿no? Correctamente. Y gracias por mirar por la... En el buen sentido. Y mucha gente desconfió, o sea... ¿Qué le pasó a Kike? Porque normalmente a él, aquí en Santa Cruz... Está bien suficientemente reconocido. Normalmente a mí me tomaban como... Si yo lo estuviera haciendo el reto. Esto ya que cada vez, muchas veces... Que era Jesús. Era Jesús. Yo soy parte del proyecto, realmente. Y hubo orgullo de apoyarlo, o sea... Que realmente la gente al principio decía... No, 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 no. Y gracias a ellos también nos han llamado al consejo. Nos han hecho un reconocimiento. ¡Qué bien! O sea, porque realmente es algo muy bonito, o sea, realmente. No. Oiga, déjenme decirle, por favor. A mí me encanta y me apasiona la comunicación. Yo, no sé, creo que lo llevo en la sangre. Me encanta. Yo de niñita, yo siempre decía... Y mi abuela, mi obacha, que ya murió. Ella siempre decía, cuando me conoció a los ocho años, Ella me decía que yo iba a ser comunicadora. O sea, yo tenía que estar, ¿no? Porque siempre era así. Pero llegar a este tipo de reto, concretar este tipo de cosas, es muy fuerte. Se lleva una responsabilidad muy grande. Porque no se trata solamente de hablar, de hablar, de hablar. Tienes que tener contenido, ¿no es cierto? Tienes que tener... Y en el tema de la comunicación se tiene que ser responsable con lo que dices. Con lo que decís. O sea, con lo que dices. O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, al final, al final del último día, creo que ya estás... Delirante. O sea, estaba... Casi, casi, ¿eh? No se... No se articulaban a las oraciones, digamos. O sea, se hablaba ya por hablar, ya por cumplir, digamos. O sea, ya hay que ser... Hay que estar muy consciente. Claro, porque te va llegando un bajoncito ahí. Pero también eso ya es una fortaleza del Espíritu Santo ya también, ¿no? Porque sin Él, les aseguro que no se hubiera podido hacer, ¿no es cierto? Correcto. Pero realmente el pacto se ha... ¿Son creyentes? Yo soy cristiano. Sí. ¿Tú? No. ¿No? No, no se preocupe. Por antes, mucho por Él. Amén. Además, el Cristo me dijo, el Coletegi, a veces. Ah, ya. Porque en la palabra también dice, ¿no? Esa es bueno. Esa es bueno. Es que hay que corregir. El Coletegi, el Coletegi. El Coletegi. El Coletegi. El Coletegi. El Coletegi. El Coletegi. Y mucha gente no la cree, pero yo así lo tuve. O sea, piensa que debe hacer. O sea, yo sé un poquito de la viaje, cuando en ese momento fui militar, le decía una manera de motivarlo. Cada uno motiva a su manera. Y funcionó, ¿qué contes? Son 213 horas con 20 minutos. Y funcionó. Yo le decía, o sea, lo primero, otro día, vas a empezar, pero... O sea, puedes, puedes. También, ¿no? Lo tienen que tener ahí. También no lo vayan a votar, ¿no? Porque de verdad es que ese es un incentivo maravilloso. No, pero déjenme decirle de que yo estoy muy orgullosa como colega, orgullosa de verdad de que puedan llegar a este nivel, es mucha responsabilidad. Como les digo, a los mamás que creo que yo he llegado hace casi 24 horas sin parar. Y de verdad que a veces que ya la conciencia no va reaccionando. Hay que menear la cabecita para que las neuronas se conecten un poquito. Porque hay que ser muy responsable, como decís. No es solamente hablar, 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 sino coordinar lo que estás hablando. ¿No es cierto? Tienes que pensar. Y más aún cuando llevas esa responsabilidad. Tener en la mano un micrófono es poderoso. Tienes un guardopoder del Estado. Pero tenés mucha responsabilidad encima. Meditarte, ¿cómo hiciste? No puedo creer. Levitaba. Estaba aquí que poniendo mano sobre tu espalda, sobre tu hombro ahí. Yo realmente cuando lo dejaba a veces por la tarde, por la noche, me iba a estar con mi hija, con mi familia. Mi hija, chino, como levanto todos los días, 4 de la mañana, a las 5. ¿Será que está despierto y miraba su última hora de conexión? O sea, el miedo, ¿sabes qué? Vente, lanza. Es muy complicado, realmente es un sacrificio muy grande. Yo lo veía a él, decía, pucha Jesús, tú puedes. Y aquí como el cerebro juega mala pasada, porque en Bolivia no se tiene ningún registro del programa Malarro en Bolivia. O sea, en el INE no hay registro. Él es el mismo, se comía la cabeza y yo le escuchaba, ya lo conseguí el programa Malarro de Bolivia. ¿Para qué más? Como frenándose. Y él decía, pucha, ¿qué tal es eso? Y le decía, pues a mí empecé a motivarlo. O sea, que no, que todo Bolivia. No era solamente Bolivia, él tenía que pensar más allá. Exactamente. Ay, qué lindo. Y fue una comida psicológica bastante. Claro, porque va muy de la mano el apoyo, ¿no? Porque cualquiera te puede decir, ay, pero quédate nomás en Bolivia, ya otro año lo probarás. Pero si ya estás ahí, es como que no puedes volver, ya no te puedes detener porque ya avanzaste un mundo y no. Y no, o sea, ya sé cuántos días yo lo vi a él. Pues ya hemos motivado de cuánto, o sea, lo más difícil yo lo vi a él hasta los tres primeros días. O sea, realmente decían, oh, cualquiera, cualquiera, bueno, hay que acompañarla, hay que estar ahí, hay que motivarla de cualquier manera. ¿Podías música, ponías cortinas? ¿Qué hacías? Entre todas las reglas, los working record, o sea, te permiten una canción, o sea, puedes presentar canciones, o sea, un programa normal de radio, un programa normal de radio, entrevista, todo eso. Entre una de esas cosas es que la canción que pongas no puede durar menos de dos minutos, ni más de cinco minutos. O sea, si dura más de cinco minutos es que estás dormido, ¿no? O sea, sí, y ahí, y si es menos de dos minutos, o sea, como que, no sé, está forzando otra cosa. ¿Y es en vivo, se va grabado directo? Sí, no, va, va todo. ¿Y qué registra eso? Esto se ha grabado a cuatro bandas, ¿no? Se graba en Estados Unidos, se graba en Madrid, se graba aquí, se graba en México, o sea, y todo eso. Increíble, ¿no? Sí, y todo eso se adjunta, y o sea, todas las grabaciones, todas las entrevistas, todo lo que se hizo se adjunta, más esta nota, digamos, o sea, la adjuntamos como prueba de que sí se hizo aquí en la ciudad de Santa Cruz, digamos. Y todo esto se envía a Londres. Sí, ay, qué lindo. Y todo esto se envía a Londres, y de Londres, a esperar a que le dicen los Walgreens Records, digamos, y luego nos dan el certificado. No, imagínense, 213 horas con 20 minutos, corrección. Cuando uno empieza, cuando él empezó el record, él hizo la intuición, se puede decir a Guinness Records, para que estén pendientes, él tiene su número de registro, y con todo eso se manda. Realmente, escucha, porque nosotros decimos, lo hemos, lo ha logrado en un record mundial, no hay un seguimiento del libro. Y hay un reconocimiento, y tu nombre estará ahí, pues, ¿no? Registrado. Exactamente, hay un dato, hay un dato curioso, la Biblia es el libro más vendido del mundo, y el libro, según lo más vendido, es el libro Guinness Records, porque a la gente le gustan los records, es algo que lleva mucho la atención. Y realmente, como digo, o sea, y no es un record tonto, o sea, no se ha comido, se hagan hamburgueses y listos, sino ha hecho algo bonito, agradable, y para Bolivia sigue una ventana al mundo. Tampoco que sea muy inteligente, ¿no? No estar sin el record. No, pero, no tanto, o sea, mucha gente piensa, no hay idea sin el record. No, es que el mundo que sigue este record, y se ha hablado de temas muy solidarios a la vez de Santa Cruz, Bolivia, se ha conocido Bolivia. Claro, por eso lo digo también, de que es importante, no se trata solamente de hablar, de hablar, de hablar, sino también de tener material, ¿no? De tener una base, de tener un legal contenido, que sea, que sea bueno, pues, ¿no? O sea, que sea bien. Ay, no, qué increíble. Y aquí, como digo. Quiero sorprendida, imagínense, yo quedo sorprendida de verdad, a mí que me encanta, me apasiona, y nunca he dicho no, también a nada que hubiera sido de trabajo, que tenga que ver con la comunicación. No, es maravilloso, de verdad. No, sí, yo pues, normalmente, así como, me ha entrado en un salido, le cuento de comunicación, porque él también me ha dado la oportunidad, en partecita, me ha invitado también, preguntarle cosas, ¿vale? Y, realmente, gracias a él, me está dando la oportunidad de tener un programa en la radio, en su radio, realmente, y eso, me ha gustado. No, es muy lindo. Es una manera de llegar a más gente, en mi caso, el tema de solidaridad, de que la gente tenga que pregunte, como una, como que la gente pueda, por los contactos de grupo, pueda ayudar a toda esa gente. No, y es maravilloso, y a veces, y a veces tenemos ese don, pero a veces no lo, no lo, no lo, no nos atrevemos, ¿no? Sí. ¿Jesús, es de tu día de comunicación? Sí. No me digas, ¿a dónde lo hubieras? No. Yo estoy como en diez universidades, pero. No, yo, por ejemplo, ya hace unos once años, sí, hace once años, porque mi hija tiene once, estaba, comencé en la redonda, a quien agradezco muchísimo, justo hoy me enteró una noticia muy triste, el señor Gastón, y lamentablemente falleció, y de verdad que me dolió el corazón escuchar, porque una persona muy, muy buena, muy sociable, trabaja en la redonda, a quien le manda un saludo también a sus familiares y amigos, y empezó como un gusto, ¿no? Un placer, un sueño, pero luego ya con los años, y como uno va despertando, ¿no? Ese placer y ese gusto por el trabajo, entonces ya empieza a buscar universidades, a buscar educación sobre ese tema, pero siempre dentro del marco del placer que te da hacer tu trabajo, ¿no es cierto? Así que si te llama mucho la atención, pues, bienvenido, ¿no? Realmente, o sea, yo, hay... ¿Y cómo lo has visto? ¿Pasó la prueba? ¿Pasó la prueba? ¿Pasó? Sí, hay un... Porque lo radial es muy diferente a la televisión. No, pero aquí, aquí, lo que me damos cuenta, o sea, hay mucha gente que independientemente de que haya estudiado o no haya estudiado el talento, el... Claro, por eso te digo, hay mucha gente que va despertando eso y luego ya... No, yo empecé de una manera muy empírica, y porque me dijeron, Isabel, sentate en el set y vas a hacer noticieros, y yo, ¿qué? Y luego hay gente aquí que tiene unos títulos pomposos, masterados, no sé qué, no sé cuánto, y luego a la hora de defenderse en el campo de trabajo, o sea... Es muy diferente la práctica que lo teórico, si bien es importante lo teórico, pero la práctica te hace... Yo cuando esto, o sea, yo llegué a trabajar como cámara para un programa independiente de televisión española, o sea, y ahí la gente, o sea, yo el título de licenciado no tengo, o sea, no terminé eso. Y hasta ahora es un poquito complicado, es un poquito difícil, ¿no? Porque si usted pide el título... No, no, pero allí lo que me decían, o sea, el título no trabaja por ti, y allí hay mucha gente que realmente... Valora tu trabajo. Trabaja porque sabe trabajar, ¿verdad? No trabaja porque tiene un título, digamos, y allí sí se valora el trabajo, digamos, o sea, yo llegué a ser director de informativo en la radio, revista y televisión en Madrid. ¡Qué belleza, felicidades! Y sin tener el título, digamos, y aquí... Aquí sí, ¿te has chocado con cada cosa? Aquí como que te ridiculizan por no tener título, digamos, o sea, si realmente era una persona que tenga un título, un máster, hice un máster en argumentación sin tener el título, si era director, o sea, allí también te permiten hacer eso. Y te permiten poder aprender un poco más capacitarte. Sí, te permiten, te permiten eso. Aquí si no tienes el título no puedes acceder ni siquiera un máster, digamos... A pesar de los años de experiencia, ¿no? Sí, yo igual siempre he chocado con esas cosas, siempre he lidiado con esas cosas, porque en realidad si tenés el talento, tenés el esfuerzo y además también de que los años de experiencia te respaldan, a veces por el tiempo, porque el tema de la comunicación uno se dedica al 100%, ¿no? Sí. Es el horario 100% y es un poquito más complicado. Y hay muchos que sí, que ostentan el título y todo, pero que a la hora de ejercer el trabajo en la práctica, no es igual. Y pasa de lo mismo en todas partes, ¿no? O sea, la práctica es la que, la práctica es el maestro. Claro, no es lo mismo, claro que la comunicación no es lo mismo que estudiar medicina, ¿no? Bueno, medicina tenés que empezar a estudiar y conocer, porque es diferente. Pero es muy lindo. Así que, ¡bienvenido al rubro! Por ejemplo, un dato que sé que a Jesús no le gusta decir, él fuera ya estando ahí en los tiempos libres, ahí los 20 minutos, él mandó, está en el grupo de los locutores de radio, no me entra en el grupo, justo uno que usted comentó que estaba haciendo el récord, solo uno ocultó, ¿vale? Dijo, poética se debería enganchar a la radio, porque es un récord mundial. Y nadie le respondió el récord. Para que vea que aquí la gente a veces es un poquito... Entre nosotros nos ponemos piedra. Nos ponemos piedra, exactamente. Sí, es verdad. Yo, normalmente, el récord de España, yo siempre lo digo en las entrevistas que hemos tenido, ya ha habido cobertura, ya se logró el récord. Él, normalmente, bien calladito, o sea, le cuenta, es el que estuvo en España, que él ya lo batía en su momento de récord mundial. Yo soy el que lo dio y me lo orgulloso, o sea, de estar a su lado y haberlo conocido. Y también hay otra cosa importante que la gente pregunta mucho. No ha hecho el récord de no bañárselo, no ha hecho. O sea, mucha gente no ha hecho. Se ha bañado, el pobre sí se ha bañado, hombre, se ha bañado. ¿En esos 20 minutos o en el minuto de la música? Entre música y música. Entre música y música. Entrarla, ¿verdad? También se ha bañado. No, agradecer a él y a su familia por, o sea, por todo. Por prendarle toalas, vamos a ir. Hemos estado realmente como mejor que un hotel de cinco estrellas. No, qué bien. De verdad de que yo lo felicito mucho. Me gusta muchísimo de que puedan y hubieran encontrado esa conexión. Hacen un muy buen equipo. Felicidades. Me gustó mucho ver en las redes sociales esa actividad. Y además me enorgullece de que puedan llegar hasta el consejo y que sea el consejo quien reconozca esta labor. Muy delicado él, como dice, como dice. Él es que está malo. O sea, yo, yo. Que no, no, no se alaba solo. Pero en realidad siempre aparece otra persona que valora y alaja tu trabajo. Así que de eso puedes estar muy seguro y nosotros lo hacemos. Yo en lo particular me siento muy orgullosa de tu éxito. Y me gusta muchísimo de que estén juntos y que vayan trabajando de la mano. Si puede sumarse también a otros proyectos me parece muy bien. Y bueno, como decimos, Quique nunca le dice no a nada. Y además aparte de estar bien en la radio, está en la enganchada para mi fundación. Se va a vestir del, ¿cómo se llama? De los vengadores, el doctor, el doctor Krohn, ¿no? Bueno, se va a vestir. Está en el trayecto de él para acá. Se están muy compartiendo. Ah, ya están. O sea, está en la enganchada. Él me llegó hacia la radio. Ya lo estoy llevando hacia la fundación. O sea, bien, dio un propósito. Me parece muy bien. Felicidades, chicos. 213 horas con 20 minutos. Miren ustedes, este es el récord, el programa más largo que se ha visto y que se ha escuchado. Así que, por favor, avísennos de alguna actividad que tengan nueva y de los reconocimientos también. Bienvenidos. Sí, la visitaremos. No, gracias por estar aquí y gracias por su tiempo. En realidad, este, bueno, para contarles un poquito, esto comenzó el lunes 18 de febrero a las 10 de la mañana y acabó el miércoles 27 de febrero hasta que el cuerpo lo permitió. Pasaron los 20, o sea, ¿por qué era cuánto? 205 era primero, ¿no? 205. No, y aparte cuando coligó los micrófonos, me los llevé a tomar un café. Quedó bien. Te vas a aguantar, ¿eh? Y aguantó todavía. Pobrecito, qué cruel. No, para que vaya calentándose para siempre. De repente el italiano, imagínate que el italiano de aquí a tres meses la ponga a 220 horas. No estoy aquí entrenando. No estoy aquí preparando, ¿eh? Gracias, chicos, por venir. Felicidades. Gracias por la entrevista. No, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a continuar con más y de verdad que estas cosas hay que destacarlas, ¿no es cierto? Hay que resaltar también el trabajo que hacen nuestros colegas, nuestros amigos que siempre nos están acompañando y siempre están en actividades que son en pro de la sociedad, más si es en dejar el nombre de Boliviana. Gracias. Gracias.